¿Usted es consciente del talento que tiene su hijo? Nosotros, sí. Y no le queremos dejar escapar. Su hijo cuenta con una serie de requisitos muy difíciles de cumplir para trabajar en nuestra compañía. Nuestra empresa trabaja con gente que no sé si puedo decir nombres porque... Por ejemplo, hay... ¿Indios? Llevan corona en una familia real. ¿La familia real? No me digas. Si le encanta la casa real, una de las múltiples tareas que tendría que hacer su hijo es la de ser peluquero de la casa real. ¡Oh, por Dios! Bueno, 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 no me parece sensacional. ¿A que sí, Antonio? Es sensacional. Andado con la persona estupenda, correcta, la que tiene que ser... Bueno, tiene unas manos... Tiene unas manos increíbles. Sí, ¿verdad? Sí, las tienes. ¿No asociaba yo la familia real a Ibiza? Mira tú. No, Baleares, no, un poco... Bueno, son los reyes de España, ¿no? Y todo lo que sea España ellos controlan. Perdonen, ¿eh? Pero yo lo de Ibiza... Pero es que hay mucho pendón en Ibiza, perdonen que se lo diga así de claro. Nosotros manejamos unas normas muy estrictas. Ah, sí. Unos horarios muy estrictos también. No se fuma. No se fuma. No se bebe. No se bebe. Y chicas tampoco. Ese problema no lo van a tener. Porque es que él no tiene tiempo de chicas. Yo me voy a encargar personalmente de que siga así. Gracias por ver el video de una de las más de la música de la vida. Raje, Raje, Raje. Y no olvides de compartir sus videos con mi familia y amigos. Y, por supuesto, suscribirse.